Ahora nos va a tocar hacer un baby shower. Luego de que el romance de Lina Tejeiro con Juan Duque saliera a la luz, la actriz se ha mostrado en sus redes muy feliz, hasta compartiendo con su amiga Gracie Rendón y su pequeño hijo Kai. Ay, esa mamá se le muera mucho con esa leche. En el divertido video, se ve a Lina arrullando al bebé que ya casi tiene cuatro meses. Aunque la publicación es muy tierna, los seguidores de la actriz se fijaron en la barriga de Tejeiro. Ay, no, él está. Te amo, mi amor. Sí, cuéntame qué malo. Muchos empezaron a decir que estaba embarazada. Estos comentarios tomaron tanta fuerza que la actriz sacó de la duda a sus seguidores. A ver, muestre la panza. Si supieran de qué es esa panza. En el Instagram de su manager y entre chistes, la actriz explicó con sus auténticas respuestas la razón por la que su barriga se veía así. Con una hamburguesa y todo el comer, literal. Que todavía no puedo ir al baño. Que estoy química. Vengan su bebé. ¿Cómo crees que será Lina Tejeiro de mamá? 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 CC por Antarctica Films Argentina